En el rubro, perfumería y amoblamientos para profesionales de la belleza. Primer premio a la excelencia 2017 y por 24º año consecutivo para... Perfumería Santoro. Líderes en perfumería con las mejores marcas nacionales e internacionales. Amoblamiento integral para peluquería, cosmetología, podología y profesionales del ramo. Perfumería Santoro, la más surtida perfumería cosmética y artículos de tocador por mayor y menor. Lo invitamos a conocer nuestro nuevo local con todo lo último para profesionales de la peluquería y la estética a metros de nuestra casa central. Empresa con espíritu desprendedor de sus dueños agradecidos y orgullosa por la preferencia de su público. Para perfumería Santoro, felicitaciones, aplauso y muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!